¿Más a quién tenemos por acá? ¡Calush! ¡Calush! ¡Ah! ¡Worla! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Worla! No, hombre... ¿Qué te pasó, Calush? ¡Ah! ¿Por qué? Yo ya no te reconozco, Calush. ¿Por qué? Antes te miraba diferente. ¿Qué sería? ¡Ah! ¡Pero por mi pelo! ¡Por Milán! ¡Lo quité Milán! ¿Y eso, Calush? ¿Qué? ¿Qué no va a ser artista? ¡No! ¡Te quité Milán! ¡Tení a mí, tío, que Milán! ¡A de mi piel! ¡Ah! ¡Por eso, Calush! ¡Sí, pues, Calush! No, este... Fíjate, Calush, este... Yo venía por acá porque me dijeron que... Que vos estás sembrando este... ¡Tenés tu siembra! ¡Ah, sí! ¡Sí, pues! ¡Aquí está mi piel! ¡Mirá, ve! ¿Todo esto, Calush? ¡Sí, este es mi tren! ¡Yo lo coseché! ¡Sí, pues! ¿Todo esto, Calush? ¡Sí, pues! ¡Yo lo coseché! ¡Como yo trabajo! ¡Cuando no te había cantado! ¡Y todo! ¡Y que a la sien! ¡Sí, pues! ¡A la, este, Calush! ¡No, hombre! ¿Y me puedes mostrar qué más, este, tenés, este... ¡Aaah! ¡De siembra! ¡Aquí hay chiclecayote! ¿Chiclecayote? ¿Qué? Este, 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 chiclecayote o chiclecayote. ¿Chiclecayote? ¿Qué? ¿Chiclecayote? ¿Este fue? ¿Todo es de estudio, Calush? ¡Ay, de buen tamaño! ¡Sí, pues, Calush! ¡Era, este, a ver! ¡A sal bastante! ¡Lo comemos! ¡Y que es bastante! ¿Y no lo venden, Calush? ¡Sí, a más y más aún! ¡Gracias, Calush! ¡Va, segunda, segunda vez! ¡Sí, pues, por qué? ¡Esta aquí hace mi mujercita! ¿Y por qué no me das el grande, Calush? ¡No, porque a ver, lo comemos! ¡Sí, pues, a ver, a mí, entonces te van a entrar como un mes! ¡Sí, pues, gracias, Calush, gracias! ¡Y vos! ¡Y muéstrame qué más tenés de siebra, Calush! ¡Ah, también tenemos! ¡Te gusta la hierbabora! ¡No, creo! ¡No, Calush, yo pura carne! ¿Cómo? ¡Pura carne! ¡Sí, pues, a ver! ¡Se me es su carne! ¡Sí, verdad! ¡Sí, pues, esta es la hierbabora! ¡Esa es hierbabora! ¡Y bueno, eso lo comemos en Calvit! ¡Ah, que hay más hierbabora! ¡Sí, pues! ¡Esta es la hierbabora! ¡Ya, sí, a ver, cuando hay mis comidas, ¡cruh loco! ¡Sí, Calush! ¡¿Por qué?! ¡Y muéstrame qué más tenés de ahí, Calush! ¡Esta es de mi mujercita, de mi suj, de mi loj! ¡Como él también con sex! ¡Esta también tenés un poco de acel, un poco de cilantro! ¡Esta también lo comió! ¡Sí, Calush! ¡Sí, pues! ¡Esta es rito! ¡Yo lo trabajé, si, pues! ¡Como él, Macum! ¡Ya, dice que lo vengo a grabar, entonces! ¡Por eso me dediqué yo al trabajo! ¡Sí, pues! ¡Ay, por ver tú! ¡Como Macum, es este, por mi, por mi talla en el... ¡En Europa! ¡Sí, pues! ¡Por eso, Macum, es! ¡Por mi espalda ya, si no! ¡Nada, el cabrón! ¡Sí, pues! ¡Eso había hecho la gente! ¡Sí, ya iba a estar en diciembre! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues, Calush! Pero, mira, Calush, este, ¿puedes contarnos un poco sobre... ¿Vas a volver o no? ¡Sí, pues, ya de qué haces, aquí haces mi musiquita! ¡Lo voy a cantar! ¡Sí, cántalo, Calush! ¡Queremos escuchar! ¡Yo lo voy a cantar ahorita! ¡Y con mi tón gordo! ¡Unta a mi teléfono! ¡Mujercita! ¡Unta a mi teléfono! ¡Mujercita, pasa mi teléfono! ¡Ay, bien! ¡Está! ¡Así, pues, gracias, mujer! ¡Mujercita, gracias, mi luz! ¡Ay, la dos! ¡Te voy a dar en la noche! ¡Vas a ver! ¡Ay, Calush, no se haces así! ¡Sí, pues! ¡Vas a ver, güerla! ¡Ya casi, no sé cómo se llama! ¡Perdóname, no lo he escrito! Sí, sí, la gente estaba diciendo que iba a sacar un hit mundial. ¡Igual! Este, Calush. Entonces, ¿será que puedes entonarlo un poco, Calushito? ¡Igual, igual! ¡Vamos a escucharte! ¡Igual, igual! ¡Adi, papá! Mi vida Yo sé que nunca te voy a tener en mi corazón Tu linda sonrisa Lo tengo aquí muy dentro Mi vida Eres mi amor Mi vida Y, güer, así es mi cantito Porque no te voy a tener enamorado, güerla Sí, sí, estaba bien bonito, Calush, pero... Y, güer, como yo canto Cada rato hasta allí me canto Mi vida ¿Y qué te pasó ahí atrás? ¿Por qué? ¡Ah, ya, no es güerle! ¡No es no güerle! ¡Vas a ver! No, no, Calush, así estamos bien Y, güer, ya, ya, güerle Ya, 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 ya Tengo que ir a trabajar, sí, güer Aquí no estoy yo de... Yo ahorita Tengo que cambiar, sí, güer Y me todo ya no pegue, güer, Como usted, güerle Calush, solo canta otra parte, Calush Se nos fue, Calush